apartate de ahí y como crees ya te vigiaron debojale un niño aquí al frente de todo se va a meter espereme, espereme aquí está una niña diablo, bajalo un poquito más ahí está, pégale eso, dele con todo y decimos que le pegue que le pegue venga para acá eso que le pegue que le pegue que le pegue ya estuvo, ya estuvo para atrás para atrás eso, muy estota déjale muy estota florcita 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 y ya estuvo por después no, es mentira mira, hasta a mí me botaron niña, niña y esa niña amigo mi amor mi amor que estás mira usted cuando esté la piñata de los niños no le va a pegar oye vuelve a meterle un beso y si te vuelve a meter te voy a dar un beso oye me botó mi nábe porque va a meter mi nábe como me dejó la escuela ya estuvo ya estuvo no, hace caso por el bien de todo por el bien de todo si, es para no golpear a una niña venga usted para acá aconsejando a un niño por el bien de todo ya le pegue ya le pegue eso para no golpear a la niña para acá para atrás no hacen caso vamos a hacer un niño un poquito para atrás por favor es que están recogiendo los dulces déjala que recojan dulces Ale Ale están recogiendo dulces que le pegue vaya más para atrás para atrás para atrás para atrás más atrás por favor para atrás muchas9 gracias por eso pero podemos hacer una línea de niñas y una de niños ya la vamos a sacudir solo niñas solo niñas solo niñas ya la sacudimos cuidado 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 lo que andas causando yo le quiero pegar que le pegue que le pegue que le pegue ahorita habla de niñas solo de princesas ahorita es una piña de princesa tranquilo si no no te van a dar mogote que le pegue que le pegue que le pegue un abrazo 2 2 juhuquia ¡Eso! ¡Fuella! ¡Era dulce, no era monte! ¡Ja! ¡Poquito! En la cabeza tiene también, pues. Sí se regaron, sí va. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Todos, todos, todos! ¡Fuella! ¡Llevas hasta monte para la casa! ¡Pay, pay, pay, pay! ¡Bentón de zacate que llevas! ¡Agarraron! ¡Fuella! ¡Qué bonito! ¡Ahora hace monte también! ¡Fuella, fuella, fuella! ¡Fuella, fuella! ¿Qué pasó a veces? ¡Nada, nada! ¿Por qué sonimos? ¿Algún día no quieres tener una de estas cosas que caminan? De los niños. ¡Bien! Definitivamente no entendieron. ¿Por qué? ¡Solo para niñas le dimos otra! Pero es que la gente está emocionada, que quiere meterse. O sea, ¿qué pasó? ¡El cerebro se abrió! ¡Eso ya hablado, mi amor! ¡Ahorita la vamos a recuperar! ¡Mirad, está bueno! ¿Y de quién es de las niñas? ¡Ay, pobrecita! ¡Ahora sí! ¡Viene de las de niños! ¡Ahora sí! ¡Me falta! ¡Llevo sin seis! ¡Es que no avisas, Henry! ¡Ah! ¡Seis llevo! ¡Seis falta! ¡Seis falta! ¿Y qué es con tiempo? ¿Es con tiempo? Es que lo quiere sincronizar, dice él. Es que como no me avisa, como yo no voy a hacer. Sí, él no está acostumbrado a hacer los papas. ¿Y vos qué haces? Es que cuando yo inicio un video, él inicia a grabar en el dron, para luego que queden los dos iguales. Ajá. Yo grabo de abajo y él graba de arriba. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Papi, papi! ¡Cama! ¡Cama! ¿Bien? ¡Ay, qué es inteligente! ¿Por qué le dio esa enero? ¡Ay, es buena! ¡Es buena! ¡Hola, tía Yane! ¡Hola, tía Yane! Yo pensaba que la tenía. ¡No, hombre! ¡Ajá, mi hijito! ¡Se me va a caer la mojera! ¡Ajá, mi hijito! ¡Pero fuerte! ¡Que le peguen! ¡Así como le daban los hipotes! ¡Ah! Él es tío de la mexicana, mire acá. ¡Más duro! ¡Yo juro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Déle con todo, tío! ¡Déle! ¡Eso! ¡Déle! ¡Es que reciben muchas puertas! ¡Ajá, Dios mío! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Vamos a pasar a los más chiquitos! ¡Va, venite para acá! ¡Vengale, pues! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Eso! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¡Eso! ¡Venite para acá! ¡Déle con todo! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! este si se ve que es malilla este si se ve que es malilla cuidado no lo vean golpear este si es malilla y ya estuvo este si es malilla peguele con todo eso Nelson que le pegue que le pegue que le pegue eso dale dale ya estuvo ya estuvo peguele duro que le pegue que le pegue que le pegue que le pegue dale ya estuvo que le pegue 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 eso dale la piñata trae dólares pero no nos hacemos responsables por dolores que le pegue 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 esperate Chéle solo uno mas uno mas uno mas uno mas uno mas un poco mas ya estuvo ya estuvo chile 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 chile